Tu gato y sus riñones Insuficiencia renal en gatos y como la homeopatía o los homeópatas en este caso encaramos el tema de esa insuficiencia renal es una enfermedad lamentablemente que se presenta con mucha frecuencia sobre todo en animales mayores de 7 años por eso siempre se recomienda hacer un análisis para poder descubrir que tiene esa enfermedad y tratarla antes de que sea muy grave la enfermedad se produce cuando ya está el 75% de los riñones destruidos o sea ahí aparecen los primeros síntomas y como se da cuenta la gente que su gatito tiene una insuficiencia renal bueno, empieza a tomar mucha agua empieza a orinar mucho, moja mucho las piedritas las tiene que cambiar más rápido pierde peso en algunos casos ya aparecen otros síntomas más graves la homeopatía trabaja como complemento porque por supuesto que hay que pasarle suero sobre todo suero subcutáneo es muy común darle suero subcutáneo que enseñamos a los propietarios a los dueños de los gatitos a poder pasárselo en su propia casa es mucho más fácil y mucho más común también se le agregan vitaminas una dieta especial pero los remedios homeopáticos me van a ayudar a tratar de bajar la uremia que es lo que se produce cuando hay insuficiencia renal la intoxicación de ese gato y me van a ayudar también a combatir la anemia que es un efecto colateral de la insuficiencia renal el animal no produce los glóbulos rojos que tiene que producir entonces hay medicamentos homeopáticos para inducir a que la médula ósea empiece a producir glóbulos rojos la homeopatía trabaja en forma individual o sea que no hay un medicamento para la insuficiencia renal sino que hay muchos medicamentos y debemos elegir el que corresponde a este caso en particular entonces vamos a preguntar mucho cómo está viviendo ese gato esa enfermedad si está más retraído y se quiere esconder o al contrario está mucho más pegote con la gente quiere más mimos cómo se lleva con el frío y el calor si está caluroso o frío lento cómo va reaccionando todas esas cosas nos van a servir para elegir de toda la batería que tenemos el mejor remedio y además tenemos algunos otros que son complementarios y que me van a ayudar directamente a trabajar sobre los riñones en mi experiencia de muchos años he tenido muchísimos casos de insuficiencia renal en gatos y salvo los que son muy graves y que están muy mal la mayoría responde bien y podemos tratarlos y compartir esa enfermedad llevarla adelante durante años sin ningún tipo de problema resumiendo hacer los análisis bien a partir de los 7 años y después los controles tener una buena dieta darle las vitaminas y el suelo sobre todo el suelo que es lo más importante y los remedios homeopáticos que corresponden que están individualizados de esa manera trabajamos los homeopatas con la insuficiencia renal suscríbete a nuestro canal y luego hace clic en esta campanita te avisará cada nuevo programa que emitamos un amigo en la familia ahora en youtube el primer programa dedicado exclusivamente a nuestros animales de compañía este es tu canal canal de Bogotá de Bogotá Gracias por ver el video.